El varicocele es un grupo de venas dilatadas al interior del escroto. El escroto es el saco que sostiene los testículos. Esta enfermedad usualmente no produce síntomas. Cuando el paciente empieza a sentirlos, puede referir un dolor o molestia en la región inguinal o en la región de los testículos que se mejora al acostarse. Como produce inflamación testicular, puede ver un testículo más grande que el otro o sentirlo más pesado. El testículo más afectado es el izquierdo y esto puede producir problemas de fertilidad. Usualmente no requiere ningún tratamiento. Sin embargo, cuando se consulta al médico, él le puede mandar medicamentos para controlar el dolor y las molestias. Puede recomendarle usar ropa interior más ajustada, un suspensorio o un soporte deportivo y ya en los casos un poco más avanzados puede requerir cirugía. Lo más importante es que cuando usted presente este padecimiento, consulte al médico y él lo remita al urólogo que es el especialista encargado para tratar toda esta enfermedad.